¡Suscríbete! 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 Por los días de Babilón, navegando por allí, buscando el español, mi gran amor que hizo, Por los ríos de Babilón, te recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a ver por el río Tu vienda muy fuerte nos alejó y me temaron de ti Yo sé que ya nunca más volverás a mí Por el río, un viento muy fuerte nos alejó y me separó de mí Yo sé que ya nunca más volverás a mí Yo sé que ya nunca más volverás a mí